hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube les saluda rey ríos en otro vídeo más apenas faltando un día y varias horas para finalizar este año 2021 quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a mi familia amigos colaboradores y señores del canal todo el respaldo durante todo este año quiero muy en particular agradecerle desde la república dominicana a inero lisa o soria toda esa colaboración en los distintos vídeos que hemos estado diseñando sobre la historia del cine las bellas artes temas de reflexión gracias enero lisa por toda tu colaboración para los que no conocen enero lisa enero lisa es una joven periodista que terminó su estudio la república dominicana y en la actualidad se encuentra estudiando nuevamente en españa próximamente la tendremos con nosotros en otros reportajes más pero directos desde españa también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a mis grandes amigos benjamín aguirre ariel corniel carlos rodríguez la lista es grande realmente muchos de ellos en muchas ocasiones han sido colaboradores del canal han sido los catadores de toda esa cena que hemos estado diseñando los vídeos y bebidas gracias a todos ustedes y al que no lo he mencionado muchas gracias y muchas bendiciones en este año 2021 sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!